Duérmete, tesoro mío, no tengas miedo de nada. Mi bello combate frío con tus manitas de vela. Calla que tras la colina está la muerte acecheando. Viene cargada de espina, los ojos se fatina y clavó. Nada para los ojos moranos. Nada para mi estrella, mi cielo. Nada para un ángel recién nacido. Nada para un ángel recién nacido. Cuando ríe se ilumina. La ventana de mi ser, quemó suena luz divina. La ventana de mi ser, quemó suena luz divina. La ventana de mi ser, quemó suena luz divina. La ventana de mi ser, quemó suena luz divina. Quemó suena luz divina, quemó suena luz divina. La ventana de mi ser, quemó suena luz divina. Y yo muy sorprendida de que este quinto hayan pensado en mí. El hecho de estar aquí esta noche un ratito con todos los socios de La Peña, pues para mí ha sido maravilloso. He cantado un poquito, me he sentido súper a gusto. Antes he estado disfrutando de un espectáculo precioso con grandes artistas, con gente más jovencita cantando flamenco, cosa que me da mucha alegría. Una bailadora estupenda. Y yo he disfrutado muchísimo también escuchando al presidente, a Juan Montoya. Para mí es algo especial. Y luego he disfrutado muchísimo con la actuación. Me he sentido como en casa. Y me voy muy a gustito, muy a gustito para mi línea de la concesión, mi casa. Cuéntanos, ¿tu carrera artística en qué punto estás? ¿Y cuáles son tus próximos objetivos? Bueno, pues estamos, gracias a Dios, dentro de los tiempos que corre, trabajando mucho. Por eso, hace muy poquito, sacamos nuestro disco a la venta, que se titula Andares de Reina, un disco íntegramente de canción española, de copla, al cual, pues mira, espero que lo tenga muchísima gente, porque todo aquel buen amante de la copla lo va a recibir bastante bien. Son coplas rescatadas del género de la canción española y que va a traer muchísimo recuerdo a mucha gente. Próximamente estaremos, si Dios quiere, mañana, día 7 de julio, haciendo el pregón de la Virgen del Carmen, en mi pueblo, en la línea de la concesión. Luego estaremos el 11 de julio, en San Fernando, colaborando con mi compañera Sara de la Cruz, en la coronación. El día 10 de agosto estaremos en Motril. A finales de agosto estaremos por Murcia, colaborando con la gira Mirando al Cielo, que es recaudando dinero para Lorca. El 8 de septiembre estaremos en Carratraca, en Málaga, con una orquesta sinfónica. El 6 de octubre estaremos, si Dios quiere, en Granada, en el Teatro Isabel la Católica. Y nos quedan unas fechas muy importantes por confirmar cómo puede ser el Teatro Cervantes de Málaga, el Teatro Falla de Cádiz y el Teatro Santa Marta de Jerez. Pues la verdad es que hay mucho trabajito, no me puedo quejar, y a aquel que le pille bien que se llegue, que va a pasar un buen ratito escuchando Copla. Pues nada, pues muchas gracias, Norabuela por tu distinción, y suerte en tu carrera artística. Muchísimas gracias siempre a ustedes, un besito. ¡Suscríbete al canal!